El tema de los artistas es muy sensible, recordé lo que decía Platón del artista. Y Platón, cuando le decía, hable del artista, él decía, es un hombre de Dios, pero dijo una frase muy bella, y yo quiero repetirla. El arte consigue romper el silencio del ser y comunicarnos el sentido de la experiencia del mundo. Pero además dijo que los artistas poseían la locura divina, lo dijo el maestro Platón. Y haciendo una reflexión frente a lo que es el Día Internacional de la Mujer y Doctora Patricia, usted lo había dicho antes, pues es un día que no puede pasar desapercibido en África, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en todos, en todo el mundo. Hoy hay un gran debate de la mujer frente a la responsabilidad política. Y en ese debate no solamente se está conmemorando la huelga de nuestras obreras que reclamaban 10 horas de trabajo y que dice la historia, solamente hasta ahora está alguien diciendo que no es cierto, 146 mujeres obreras fueron quemadas en esa fábrica por pelear 10 horas de trabajo. Pero además estábamos recordando a las mujeres francesas y a esas mujeres francesas que en la Revolución marcharon por ganar el derecho a la igualdad, el derecho a la fraternidad. Bueno, y cómo no recordar nosotros la lucha de nuestras mujeres aquí en Colombia, que después de muchísimos años para reclamar el derecho al voto, solamente lo consiguen en 1954. Entonces vamos a recibir a Sandra Milena, ella es conocida como la dama del sentimiento. Totalmente. Hoy nos va a cantar, ¿qué nos vamos a cantar? Un par de boleros. Bueno, entonces... Yo sé que yo te gusto y sé que estás deseando que yo te diga algo, dime que sí, dime que no te dé vergüenza, que aquel que mucho piensa, nunca consigue nada más que sufrir, anda mi vida, dímelo, que yo tan solo espero, oír de ti un te quiero, para hacerte feliz. Dímelo, y entonces, vida mía, con todo mi cariño, yo seré para ti. No brinden que no estoy alegre, si en mi rostro hay felicidad, por dentro quisiera llorar. Me sobran motivos de llanto, si aquí todo es risa y cantar, en mi reina la soledad, la onda con hoja que canto. No brinden que no estoy alegre, no brinden que no estoy alegre. Si en mi rostro hay felicidad, si aquí todo es risa y cantar, en mi reina la soledad, la onda con hoja que cargó, hay de mí, por aparentar lo que no estoy sintiendo. Porque un mal amor, llegó y se burló, de mis sentimientos y luego se marchó, como si no me lienta, tal vez siquiera un poco, es de mi pobre amor. Ay, de mí, dice que por fuertecar, rodeada de amigos, que ignoran que soy, gritón de dolor, un sentimiento herido que no tiene consuelo. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Sí, yo creo que es un pasillo que una vez pasada, que se llama Río Cali. Gracias por ver el video. 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 Gracias.